Hola, hoy es viernes 9 de agosto, Día Internacional del Coworking y quiero compartir contigo mi testimonio de crecimiento aquí en Spaces. Desde que llegamos a Spaces con solamente dos personas, en tan pocos meses vimos crecimiento por los espacios que tiene. Encontramos para nuestros clientes un espacio cálido y armónico en la cual podemos conversar sobre negocios y pasarla bien. Al inicio no pensábamos ni creíamos que un espacio de oficinas compartidas nos ayudarían a vender mucho más. Pero claro, aquí hay muchas empresas para hacer networking y generar ventas. Nos ayudaron a que nos visualicen como una empresa grande y sólida en el mercado, no como una startup ni un emprendimiento que recién empezaba. Te invito a tomarte un tiempo y que pienses en el futuro que quieres para tu empresa. Te invitamos a que seas parte de un ambiente innovador que te permite el desarrollo de ideas y la creación de más negocios. ¿Qué esperas? Ven y trabaja desde Spaces. ¡Gracias!